La primera, que es la danza para mí. Me permito explicarte que la danza es una disciplina tan completa que expresa por medios del movimiento la verdadera naturaleza de la mente. La danza te obliga a adornar los pensamientos y a utilizar tu cuerpo como instrumento de trabajo. Una bailarina se convierte en una escultura en vivo y es el material ideal para que otros artistas, músicos, coreógrafos, pintores, escultores y escritores puedan realizar sus cometidos. Por todas estas cosas, para mí la danza es la cumbre de las artes, primogénita de las mismas y por eso he dejado que rija mi paso por este mundo. Mi inspiración ha sido y es hasta este momento mi primera maestra de ballet Irma Guays Arias. Soy alumna de la Escuela Nacional de Danza. Su ejemplo de desprendimiento y dedicación es inolvidable. Ella se preocupó por abrirme caminos internacionalmente, contactando a su maestra Gladys Pontón, quien vivía en Washington, y a sus mentores Anatole Bilsack y Ludmila Scholar. Ella me dejó el mejor ejemplo de lo que un verdadero maestro debe ser en todos los aspectos de la vida y en la cotidianidad y en el arte. Me enseñó que todo alumno es importante, que la constancia, la disciplina y la dedicación siempre te sacan adelante, que hay que tener metas y cumplirlas. A ella siempre la llevo en mi corazón. Me preguntas qué me motivó a seguir la carrera. Desde el día uno, en mi primera clase en la Escuela Nacional de Danza con mi maestra Irma Guays Arias, supe que esto era lo mío. Y también me di cuenta que me lo tenía que ganar. Me esmeré en el colegio para tener excelentes notas, así no me pudían sacar del ballet. En 1961 me gradué de bachiller en Ciencias y Letras en el Colegio Internacional de María Inmaculada e ingresé a la Universidad Nacional al verano en la Facultad de Filosofía e Historia, mientras se hacían los arreglos para que viajara a Nueva York a la Escuela del Ballet Rus de Monte Carlo. Tenía muy claro que si no podía con el ballet, volvería a Panamá y estudiaría arquitectura. Me fui, me quedé, entrené, lloré, trabajé, bailé, pero mi vida cambió. No me arrepiento de nada, lo volvería a hacer de nuevo. Esta última pregunta sí está difícil, porque yo nunca he empezado a ser recordada. En todas las etapas de mi vida ha estado el ballet y aún a esta edad sigo pendiente, actualizándome, aprendiendo de las maestras jóvenes que me rodean y haciendo los cambios que van con los tiempos, que son bastantes. La vida pasa muy rápido, un día eres joven, al otro día ya no lo eres. En mi caso, el amor por la danza estará conmigo hasta el último momento de mi vida. La vida pasa muy rápido, un día eres joven, al otro día ya no lo eres. La vida pasa muy rápido, un día eres joven, al otro día ya no lo eres.